Muy buenos días, quiero agradecer la visita de los parlamentarios el día de hoy al cuartel de la Policía de Investigaciones. Tuvimos la oportunidad de tratar diversos temas y principalmente agradecer de que estén pendientes de nuestro trabajo y nosotros tratar de retribuir con el mejor de nuestros esfuerzos. Muchísimas gracias.